Hola mis queridos acuarianos, con vosotros Sofía, trayéndoles las predicciones para el mes de septiembre. Vamos a ver cómo se irá en varios aspectos. Lo que es un terreno general, laboral, como también sentimental, que es muy importante. Bien, vamos a ver. Dentro del terreno general habrán decisiones a tomar. Es decir, situaciones bastante extremas. Aparece lo que son los enamorados, de revés. Las situaciones extremas pueden estar dentro de lo que es el hogar, ¿sí? Con aquellos familiares más cercanos, que pueden ser hijos, padres, hermanos, o incluso la pareja. Pero más que nada, esta expectación va para lo que son lazos sanguíneos. Alguna situación bastante complicada a resolver. Y sobre todo, la solución se encontrará en vuestras manos. Así que podrán resolverlo seguramente porque son muy intuitivos y si se siguen, vuestra intuición irá muy bien todo lo que tenga que ver con esto. Por otra parte, a nivel laboral aparece el emperador. Acá, esta carta es excelente porque anuncia no solamente mejoras a nivel económico, sino que la posibilidad de hacer un trabajo donde dejen huella, ¿sí? Que dejarán muy claro y muy marcado quiénes sois vosotros y de qué son capaces. Esto también tendrá un reconocimiento del entorno laboral, un reconocimiento positivo, sin despertar celos, ni absolutamente nada negativo. Bien, vamos a ver dentro del plano sentimental. Bien, tenemos lo que es el mago y la fuerza, por lo tanto, un viaje en pareja. Sin lugar a duda, tendrán la posibilidad de ir a aquel lugar tan ansiado o anhelado que hayan planificado en algún momento con la pareja. Puede ser poco tiempo, puede ser un poco más largo. Lo importante es que lo van a poder disfrutar y sentir muy, pero muy cómodos. Esto generará también mucha alegría a las personas del entorno más cercano. Los amigos y familiares podrían sentirse felices de veros a vosotros felices también. Mis queridos amigos, los invito a pinchar el link que está debajo de este vídeo, Sofía de Astrocentro, y les deseo un excelente mes. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!